Dicen por ahí Que para poder entrar aquí Pagas un precio, gloria o desprecio Es así Y para subir Es que los demás hablan de ti Es preferible ser invisible Aquí Te cambias de secreto por una progresa Que yo no diga más que la verdad Quiero, quiero, yo quiero ser alguien Más que nada, más que nadie Que todos sepan de mí Quiero, que me enviden, que me llamen Que me odien, que me amen Que todos sepan de mí No es artificial No es el 100% natural Es preferible ser invisible Es vital Te cambias de secreto por una promesa Que yo no digo más que la verdad Quiero, 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 yo quiero ser alguien Más que nada, más que nadie Que todos sepan de mí Quiero, 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 que me enviden, que me llamen Que me odien, que me amen Que todos sepan de mí Quiero, 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 yo quiero ser alguien Más que nada, más que nadie Más que nada, más que nadie Que todos sepan de mí Quiero, 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 quiero ser alguien Que me enviden, que me llamen Que me odien, que me amen Que todos sepan de mí Quiero Te siento de mí 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 Te siento de mí